No sé si recordarán al ex congresista Carlos Bruss y hoy alcalde del distrito de Santiago de Surco y es que este personaje ha contraído matrimonio en el viejo continente sí, con un joven que responde por el nombre Alejandro Quirós Bienvenidos a Perú Espectáculo El reconocido ex congresista destacado por su defensa en los derechos LGTB+, en el Perú logró concretar un anhelado sueño en la capital del país europeo A sus 67 años el político peruano ha compartido una emocionante noticia a través de sus redes sociales acompañada de un emotivo mensaje dedicado al joven que se ha convertido hoy en su esposo Esta es la publicación que compartió en su red social El día de ayer Alejandro y yo nos unimos en matrimonio Fue en la ciudad de Madrid, en una sencilla reunión rodeado de nuestros familiares y amigos más cercanos Me siento muy contento de que Ale sea mi esposo y de iniciar una aventura con alguien a quien quiero tanto El amor nunca hace daño, el odio sí Sí pues, es la verdad Wow, de verdad que nos ha sorprendido bastante esta noticia Y de seguro a sus colegas también Ahora yo me pregunto cuántos años le echamos a este jovencito Así, mirándolo bien las fotitos publicadas en las redes sociales Yo creo que alcanza a lo máximo los 30 Tal vez 32 y meses Pero más difícil Así que Carlitos, te sacaste la lotería Suscríbete ya Si, dale confianza långa enlando ¿Por qué? Sí, también ¿Por qué? Gracias por ver el video.